Música Bendiciones para todos desde Chihuahua en México desde donde está haciendo mucho calor se juntan muchas nubes, muchas, muchas, muchas nubes pero no llueve acá así resulta ser eso estamos en zona semidesértica la mayor parte del año realmente estamos sin agua y en estos tiempos que es tiempo de lluvia pues estamos esperando el agua pero no, nada más pasan las nubes y luego se van y caen en la casa de Jalel allá por el centro de México y un poquito más abajo también ahí así cae mucha agua acá nada más puras nubes eso hace que me acuerde me invitaron, fueron como tres años solo que luego ya no se pudieron seguir haciendo eran unas veladas de oración en donde estábamos toda la noche en vela recordando aquel texto bíblico en donde pues Jesús va a orar al huerto recuerdan y va con algunos discípulos y les dice que lo esperen por ahí que él va a orar, se va solo y cuando vuelve los encuentra dormidos y les dice ni siquiera una hora pudieron esperar despiertos y se vuelve a ir y se vuelven a quedar dormidos y entonces aquí en Chihuahua un joven pensó que era conveniente hacer unas veladas de oración precisamente basado en esos textos y realmente eran unas veladas bastante agradables se crecía mucho en ellas y consistía en pasar en vela toda la noche y teníamos oración teníamos temas teníamos reflexiones y al mismo tiempo había un grupo de oración que siempre estaba haciendo oración frente al Santísimo y lo que se hacía también es que en algún momento de la velada también se hacía una actividad frente al Santísimo todos los participantes y realmente iba mucha gente sobre todo jóvenes ya que él era joven él lo diseñó lo pensó para jóvenes y pues la cuestión era que se llevaba al Santísimo y se colocaba con una hostia consagrada y estaba el Señor ahí con nosotros pero el retiro se hacía en una granja o en algún lugar de retiro entonces en aquel momento si se le permitía si se permitía eso claro que era un sacerdote el que iba lo instalaba y también lo retiraba y al mismo tiempo él participaba el sacerdote que lo hacía participaba en algún momento con alguna reflexión sobre la presencia de nuestro Señor ahí entonces estaba muy agradable porque se hacía en una granja haciendo la pues la similitud lo más posible de que había sido precisamente cuando Jesús había ido a rezar a un huerto y ahí estábamos y consistía en no dormirnos puesto que precisamente de ahí surge de aquella llamada de atención que les hizo oigan me fui a orar un momento y ustedes en lugar de estar haciendo oración de estar también apoyándome pues se quedan dormidos como si fuera cualquier cosa pero dicen bueno ¿por qué no se está hablando de esto? y fue por lo de las nubes porque recordé ahorita que le estaba comentando de lo de las nubes porque en aquel entonces para el tercer año en donde me invitaron a dar un tema imagínense ustedes dando un tema a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana era todo un reto pero era muy agradable era un honor era un gusto realmente me encantaba cuando podíamos ir luego ya no se pudo bien de lo que me acordé fue que aquí en la ciudad teníamos varios años aquí en Chihuahua somos famosos junto con Sonora y a veces Zacatecas por ahí este Coahuila que pues de repente nos llegan las sequías y pasamos años batallando para que llueva aunque sea poco en aquel entonces teníamos varios años que no llovía y las presas prácticamente algunas ya se habían ya no tenían agua y otras ya estaban en sus niveles mucho muy bajos y ya teníamos cerca de año y medio si no es que más haciendo oraciones fuertes se organizaban retiros retiros en estadios en gimnasios en donde específicamente la intención era llamar la atención de nuestro Señor y decirle mira Señor acá somos un pueblo de creyentes acá te alabamos te bendecimos y nos juntaban mucha gente y se oraba de hecho había rosarios vivientes en gimnasios en donde se llenaba el gimnasio y se rezaba el rosario viviente precisamente para pedir por la lluvia así de desesperados estábamos entonces como resulta que en una de esas veladas de oración después de años de sequía íbamos a hacer la oración del equipo o sea todos los que iban a estar en el comedor todos los que iban a estar haciendo oración todos los temistas todos los coordinadores o sea todo lo que era el equipo para esa velada de oración pues cuando estábamos empezando a hacer la oración empezaron a juntarse unas nubes negras negras espesas era de noche ya pero se alcanzaban a ver las nubes eran unas nubes atemorizantes y empezó a relampaguear empezaron a caer rayos y centellas y truenos se escuchaban a lo lejos y se veía que venía la lluvia pero con todo como hacía años que no llovía entonces efectivamente si causó mucha impresión si nos impresionaba porque después de años de que no llovía de años de estar pidiendo como que parecía que nuestro señor nos iba a mandar la lluvia en un solo día de todos los años que no había llovido entonces resulta que la actividad que se iba la más importante que era la que se hacía frente al santísimo pues era en el exterior en esa granja había unas habitaciones grandes en donde se iban a hacer los temas pero afuera es donde se iba a hacer la exposición del santísimo y ya estaba puesta ahí una luna las sillas a la interperie estamos hablando de que era tiempo de verano y iba a ser muy agradable pero iba a ser en el exterior entonces cuando empezó a hacer la oración el coordinador el dijo señor te encomendamos esta actividad la ponemos en tus manos manda tu espíritu santo etcétera todo lo demás y en algún momento empezó a chispear chispear aquí decimos cuando empiezan a caer las primeras gotas de lluvia empezaron a caer unas gotas de lluvia muy menudita muy chiquitas pero evidentemente ya iba a empezar a llover entonces él dijo señor esta obra es para ti esta actividad es tuya señor por lo que te pedimos que nos cuides que nos protejas y no permitas que llueva no permitas que caiga gota de lluvia sobre esta actividad que hemos preparado para ti tenemos un mes preparándola y te pedimos que no llueva para que nosotros podemos llevar esta actividad como la hemos planeado y empezó a pedir para que no lloviera entonces así quedó ahorita les digo que lo que pasa que resulta que él pidió para que no lloviera y todos hicimos la oración muy fuerte y todos nos unimos a él en apariencia y así quedó se terminó la oración y empezó la actividad a los 10 minutos que había empezado la actividad que creen empezó a caer un chubasco un chaparrón una tormenta una tromba aunque dicen que la tromba realmente es un término adecuado para lugares que están cerca de las costas aquí en Chihuahua pues estamos lejísimos de las costas pero aquí cuando llueve muy fuerte decimos que es una tromba aunque realmente entiendo que no corresponde pues cayó una lluvia que tuvimos que meter sillas tuvimos que meter el altar que se había preparado tuvimos que meter todo y toda la actividad se desarrolló en un salón grande de esa granja pero con un calor nos estábamos muriendo de calor fue bien 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 extraño todo fue bien extraño al fin se llevó la actividad toda bajo techo llovió toda la noche se encharcó todo afuera no era posible salir entonces adentro nos estábamos sofocando cerramos ventanas para no mojarnos pero nos daba mucho calor y no 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 ahí esa noche el señor dijo bien bien que no se durmieron yo estaba haciendo oración en el huerto y ustedes no se durmieron aunque estuvieron que estar encerrados aunque les dio mucho calor aunque sufrieron bien entonces la cuestión está en que cuando se terminó la actividad ya a eso de las 6 de la mañana 7 de la mañana que se despidió a los jóvenes y se fueron ya en la oración final del equipo de nuevo nos reunimos e hicimos una oración para agradecer por la actividad y entonces cuando él estaba haciendo la oración le estaba diciendo a nuestro señor señor ¿qué pasó? yo te pedí que no mandara la lluvia mira señor que tuvimos que hacerlo bajo bajo techo ¿por qué nos hiciste esto? entonces así como me estoy riendo ahorita discúlpeme pero así me empecé a reír me empecé a reír no pude contenerme me empecé a reír entonces el coordinador de aquella actividad que era menor que yo quizá por eso me atreví me dice ¿qué pasó José Luis? y luego le digo discúlpame discúlpame pero ¿sabes qué? le dije cuando tú estabas haciendo la oración inicial cuando tú le estabas diciendo a nuestro señor que no lloviera para que no se interrumpiera y para la actividad y para que se pudiera llevar bien la velada de oración cuando tú le estabas diciendo señor no permitas que llueva yo le estaba diciendo a nuestro señor no le hagas caso señor no le hagas caso a Gerardo no le hagas caso porque tenemos años sin lluvia han sido muchas actividades para que llueva señor hemos hecho congresos hemos hecho todos los templos estamos rezando tenemos todos los santos volteados de cabeza en todas las casas hay veladoras prendidas señor no le hagas caso a Gerardo que llueva señor que llueva todo lo que tú quieras entonces él se me quedó viendo y dijo dijo ¿de veras tú pediste para que si yo viera cuando yo estaba pidiendo que no? le dije discúlpame pero si luego empezaron a levantar la mano todos los demás del equipo y le dijeron Gerardo discúlpanos también nosotros le estábamos pidiendo a nuestro señor para que lloviera que no te escuchara que no te hiciera caso entonces ya no le quedó más nada más que reírse se empezó a reír dijo no pues ustedes ganaron pero saben que tenían razón que estaba yo pidiendo que eso quién soy él terminó por reconocer quién era yo para creer que el señor iba a detener la lluvia todo su designio de años había estado preparándose durante años para ese momento de decir hijos míos los escuché sí escuché todas sus oraciones hijos míos aquí está el agua lo que me han pedido quién era yo para luego decirle a nuestro señor ¿sabes qué señor? pues que no llueva si va a llover que llueva mañana y ahorita que vi las nubes recordé y para mí esto siempre ha sido una enseñanza de cómo a veces en nuestra necesidad le pedimos a nuestro señor por lo que necesitamos por lo que nosotros creemos lo más urgente por lo que creemos que es lo más adecuado para el momento y está bien porque así es sin embargo al final de cuentas nuestro señor es más sabio que nosotros infinitamente entonces cuando estamos puestos a su voluntad nosotros le pedimos y le decimos señor quiero esto necesito esto concédeme esto pero como estamos puestos en su voluntad nuestra fe pues está puesta en él y nuestra confianza y como comentábamos en una ocasión al rezar el padre nuestro siempre le decimos que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo pues entonces él se toma la palabra sabe que nosotros vamos a entender que él sabe más que nosotros y al final pues se hace su voluntad lo que él considera lo mejor en esa ocasión pues fue una velada de oración que se llevó a cabo aunque no en las condiciones en las que se había planeado y era una actividad para él pero él claro siempre está buscando el bien de muchos el bien de la mayoría incluso para los que estábamos en esa velada que al final de cuentas a todos nos enseñó algo a mí les digo me enseñó esto que les acabo de decir a Gerardo a él al coordinador pues también él se dio cuenta que nuestro señor tiene tiene miras altas tiene metas y objetivos muy altos que a veces no alcanzamos a ver cuando nosotros tenemos una necesidad y así yo creo que le enseñó muchas cosas a los que estaban ahí a todos los que asistieron porque fue mucho más difícil estar en vela toda la noche en un ambiente sofocante en un ambiente caluroso encerrados haciendo oración poniendo atención a los temas claro que para todos fue muy educativo todo eso tal como debía ser un ambiente caluroso lo que estaba yo creo que